¡Aplausos! ¡Aplausos! Y olvidemos todo... Lo que ha pasado... Aunque tú no quieras... Y aunque yo no quieras... Y ahora es... Ya no sé... No nos engañemos... Si después de todo... Ya nosotros sabemos... Y ya no podremos... Continuar así... Aunque tú no quieras... Y aunque yo no quiera... Por muchos motivos... Que hemos discutido... Aunque tú no quieras... Y aunque yo no quiera... Hacerlo todo por hacer... Cariño para que no se... Siempre un buen sabor... De un amor gigante... Por ti no... Venimos aunque no... Peleamos aunque no... E herimos por los... De los tuyos... Por los... De los míos... Por lo que tú quieras... Por tu error... O el mío... Por todo... Es el tiempo que hemos... Compartido... Por nuestro recuerdo... Por lo... Que haya sido... Aunque tú no quieras... Es el que yo... No quiera... Hay que separarnos... Como dos... Amigos... Porque al fin y al cabo... Es por nuestro bien... Contigo siempre... Chanté... 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 Adiós sin problema... Final sin dilema... Así es que... Te teme... Lo ve de la cadena... De un inocente... Y loco amor... Y desatarlo... Dejarlo libre... 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 Adiós sin problema... Final sin dilema... Final sin dilema... Final sin dilema... Así es que... Te debe... Romper la cadena... De un inocente... Y loco amor... Y desatarlo... Dejarlo libre... 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 Y... Libre... Bueno... Ya... Pero... Muy bueno... S mee... … Intereses, siempre prometida la lágrima, todo se ha despejado. Y ahora... ¿Quién habla? Muy buenas noches. Muchas gracias, nos embalga la emoción porque realmente el grupo está apenas dando sus primeros pasos. Llevamos un año de esta producción y hay tanta gente, tantas personas a quienes agradecer este premio que realmente pues el tiempo no daría. Y hay tantos compañeros que se merecen también un premio como tal. Así que muchísimas gracias a la Casa Disquera, WEA International, señor Luis Pisterman y demás. Señor Víctor Rivera en Puerto Rico y a nuestro público y ese gran Dios que nos ha ayudado tanto por esta labor. Muchísimas gracias. Gracias.